pero amor por qué pasó mi vida por favor perdóname mi vida qué pasa ya no volver a pasar amor no seas así por favor es que amor porque qué pasa no porque me voy a terminar mi vida ya me cansé ya no lo quiero ver aquí cerca de mí porque lejos de mi casa y esto ha terminado aquí pero porque mi vida qué pasa pues entonces cuál es la confianza que tenemos nosotros te hizo que se terminara aquí mismo y hoy yo sé en mi vida pero tampoco lo puedes decir así que me vas a terminar porque usted hace las cosas y no piensa en las consecuencias que más chica pero que usted también pues usted no me tiene paciencia porque yo le esté explicando mi paciencia usted la acabó yo sé pero tampoco voy a estar aquí este en la manera de estar gritándote y yo sé yo vine pues para que arreglamos las cosas pero mira con lo que me estás diciendo que estás terminando conmigo las cosas que tenemos que tenemos otros dos eso ya ya es cosa del pasado porque yo sé yo sé pero igual con el mundo está bueno entonces yo váyase mi casa por favor piénsalo bien está bien pues me voy por qué por qué mi diosito porque tantas veces que yo he pasado con ella he luchado he llegado a darle todo pues sí lo que pasa es que no sé no sé cuál es él lo que pasó perdí el amor de mi vida por qué por qué la verdad yo no sé yo no entiendo que por qué se enojo conmigo qué es lo que hice no sé no me dio la explica no dijo que yo le explicara le daba todo la venía a visitar días pasaba las noches con ella y veo que o sea no sé no sé la verdad no sé qué hacer pero bueno ni modo si son las cosas por qué si esos besos los momentos que pasamos cuando íbamos a la playa pero no sé la verdad que tantos tiempos que hemos pasado dos meses junto con ella cuando íbamos a cara a cara sucia a comprar ir a la playa pasar con ella pues comiendo era tan linda que nunca se va a comparar con otra es única es la persona que más amo la que más quiero y pero porque qué es lo que hice yo no sé la verdad es que yo mismo me entiendo porque lo que pasó yo no sé por qué así tomó la decisión de terminar conmigo la verdad es que ay dios mío no sé pero voy a luchar voy a lograr de volverla a recuperar voy a ver qué es lo que pasó cuál fue mi error que hagamos terminado así tan fácil tan luego yo sé que estaba enojada porque tal vez hice algo no sé pero voy a recuperar esos lindos momentos que hemos pasado hemos disfrutado hemos llegado a a hacer pues linda pareja pues con la mamá igual también pues y no sé hoy pues no sé por qué pero bueno voy a pedir a dios que me dé la oportunidad de tener paciencia y tiempo pero ni modo así lo quería ver yo solito para mí pero yo quiero que entiendas mi amor eduardito que le pasa eduardito porque está tan triste lo que pasa es que me dejó este la 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 beatriz niatita y por eso llora eduardito no llore usted sabe que yo lo quiero mucho usted sabe que usted para mí es muy importante yo sé pero es que no sé qué hacer no sé qué es lo que pasó con ella mire eduardito usted porque demasiado se ha clavado con ella es que yo la amo la quiero pero ella no tiene formalidad con usted ella se ve que quizás solo quiere jugar con usted yo no sé pero es que yo nomás llegué y me reclamó y yo no sé qué es lo que hice y eso es lo que pasa y no entiendo ya no entiendo pues si usted tal vez si la quiere pero ella pues se ve que no tal vez solo está jugando con usted bueno yo no sé pero no sé por qué usted debería de abrir bien los ojos y no llore por ella es que es una mujer que ella me echó la culpa ella me echó la culpa ella me echó la culpa de que o sea que haya terminado conmigo por qué yo no entiendo eso es lo que pasa niatita es que abra bien los ojos usted eduardito fíjese bien no sé qué hacer mire usted cuenta conmigo usted sabe de que de que yo estoy para usted que yo la amo amore no vale la pena esa mujer no vale la pena porque no lo he sabido apreciar es que no la quiero perder niatita no llore eduardito no bote esas lágrimas por alguien que no vale la pena pero pues si es que yo no sé cómo o sea como le digo nomás llegué así sin nada bueno y me empezó ahí porque o sea en un mensaje me dijo que quería hablar conmigo seriamente de algo que se dio cuenta entonces yo llegué o sea con unas lágrimas que dije yo no sé qué es lo que hice o sea y luego se enojó y terminó conmigo bueno y yo como le digo yo no sé qué es lo que pasó no se sienta mal Eduardo como le digo mire son sus potas que a veces no saben valorar lo que tiene yo sé pero que puedo hacer yo con ella pues o sea hemos pasado mucho tiempo hemos ido a la playa hemos salido hemos convivido hemos comido juntos le he dado muchas cosas le he dado mi amor le he dado todo yo lo comprendo o sea yo comprendo lo que usted está diciendo es algo por lo que yo ya he pasado son experiencias de mi vida pero usted sabe de que usted cuenta conmigo mire se ahorita yo sé que ahorita usted se siente muy mal que no soporta ese dolor pero pasará ¿por qué no vamos a mi casa? ahí le voy a dar a que sea un vasito con agua para que usted piense se relaje porque así como está usted no se puede ir para su casa está bien pues vamos no se siente mal y bueno yo no sé yo llegué entonces yo solo así sin la nada pero le voy a dar su tiempo también pues para que piense que se desahogue yo sé de que pues a los errores uno se comete y por las cosas que usted sabe que bueno uno no entiende pues no no se sienta mal por eso dele su tiempo y a ella pues ahí se va a dar cuenta si lo quiere aunque yo digo pues usted está perdiendo su tiempo pero es que o sea lo que pasa es que tengo que ver las cosas o sea quiero que que ella me entienda que se deje explicar lo que pasa yo no sé qué sé yo sé bien las cosas mire usted sabe guayito usted sabe que yo yo estoy para usted para escucharla para apoyarlo yo estoy dispuesta a todo por usted usted lo sabe guayito así que pues tome asiento descanse y no llore más no bote sus lágrimas es que yo sé pero guayito guayito usted sabe que yo lo aprecio demasiado yo sé mire vaya lo que pasa es que o sea qué qué voy a hacer yo sin ella no soy nada lo que pasa es que usted se ha aferrado mucho a ella usted no no ve más allá de lo que usted puede tener enfrente de usted guayito le traigo un vasito con agua para que se sienta bien sí hoy sí hoy sí se me dio la oportunidad que yo tanto deseaba hoy sí tengo a guayito solo para mí esta oportunidad no la voy a dejar pasar porque le he deseado tanto y lo tengo solito ahora guayito aquí está su vaso de agua ¿cómo se siente guayito? ya más o menos ya viendo las cosas usted sabe ¿verdad? usted sabe que yo estoy para usted en lo que usted quiera gracias niatita ¿cómo se siente? ¿se siente bien aquí? porque si no pues ahí está mi cuarto se puede ir a descansar allá en mi cama ya vamos a ver ya vamos a ver ya pues tal vez sí porque aquí está un poco algo ahí veo mi cuarto lo tengo ahí bien arregladito bien perfumadito se va a sentir más cómodo creo que no le caería bien allí mi compañía que descanse mejor no le caería no le caería pero le caería no le caería no le caería pues tal vez